Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Xenoblade Chronicles Continuamos la aventura, estamos hablando de este todoterreno en el cual el conductor, el dueño no está, y hemos tenido una revelación tocando el vehículo con Shulk, sabiendo que es un muchacho que huía de unos monstruos y tenemos que buscar un lugar donde haya agua para encontrarlo porque en la revelación salía una indicación así eso es lo que nos está marcando ahora mismo el radar, supongo estamos a las llenuras de Kaur, en la pierna de Bionis y vamos a continuar hacia ese lugar a ver qué es lo que sucede supongo que es lo que nos está marcando, a ver... vale, vale, vale el viaje nos lo marca, porque tenemos la dirección de colonia 6 y digo, a ver si nos está marcando colonia 6 y estamos pasando un poco del tema este no, esto tiene que ser misión principal vaya bicharraco el de allí, ¿no? ¿qué nivel tendrá ese bicho? madre mía bueno, entramos a esta zona boscosa boscosa cuba nuez verza picante vamos a mirar la cascada vale, supongo que huiría de ahí, se le rompió el todoterreno y... esperemos encontrarlo vivo aquí hay un recuerdo un... wow, no, no, allí no vamos que ese bicho nos está mirando mal ah, no sé si es aquí vale, vale, vale conversación siempre digo recuerdo, no sé por qué bueno, aquí hay Shulk nada, no es para nosotros hay que meternos en el agua no, a ver... Shulk allí solo cargan ya hemos llegado ¿estás bien, chaval? ¿quiénes sois? no se puede esperar lárgate, nosotros nos encargamos vale a por ellos pero son dos, eh cuando quieras son dos de uno en uno pero de dos y en medio del sitio posible pero yo a los dos, ¿sabes? también se me ha metido este en medio, tío se me ha metido este en medio, tío no me centro en uno el otro pero las cosas a medias no son buena idea viene, viene el otro viene el otro a darme este cae aguanta, Raim ya nos queda menos ya nos queda menos este me ha metido en la cabeza ¡no! uy, que uy, que puñeta es el monado ya no ya no ya no ya no ya no ya está me he destrozado estos armox furiosos creo que ya funciona Genial, os debo una El todoterreno tuvo un cortocircuito Luego aparecieron los monstruos Bueno, gracias He arreglado el circuito Pero no te queda Eter Cambio el silencio y estará como nuevo Es hora de presentarnos Yo soy Rain Y él, Shulk Encantado de conocerte Ah, encantado Yo soy Juju ¿A dónde vais? Si tenéis tiempo, debéis venir a nuestro campamento ¿Campamento? Eso es, no está muy lejos ¿Qué te parece? Aceptemos la oferta Me sorprende que haya un campamento o humo aquí Pero tal vez tengan información Puede ser Juju, ¿nos puedes decir cómo llegar? Claro Si volvéis al oasis Veis un enorme abelisco Id allí en primer lugar Y después Al lado hay un bosque con un camino Seguidlo y llegaréis al campamento Entendido, pongámonos en marcha Voy a decir Juju en vez de Juju Porque Juju es un poco raro Vale Pues sigamos Vamos a por ese campamento Para que nos orientemos Ha hecho el obelisco Oh Vale Impresionante Impresionante Vamos Rain Que te quedas atrás Chau 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 Ahí está el obelisco Vale, nos dijo a la derecha del obelisco Hay un camino Aquí en el bosque Tenemos que encontrar un camino a la derecha Creo que me está diciendo el radar Por aquí, por aquí, por aquí Pegado Enemios ahí delante De los que atacan Vamos a ver ellos La que va a ser más fuerte este El unicornio este Y pone dócil, pues menos mal No, 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 no Me ha contido el 15, ¿eh? ¿Para eso? Ahí hay un indicador A este, a ver ¿Qué le pasa? Refugiada Vale, estos enemigos lo están acosando Me voy pillando la Ataca Carajo Es for me, la pierna Venga, Shulk Hostia, hostia Están dando, ¿eh? Venga Ese es tuyo, Rey Venga, de hecho no va, ¿no? No, hombre Va, ha fallado eso, ¿eh? No se ve con vosotros Nosotros vi una sombra en las llanuras Durante una tormenta Las sombras se dirigieron entonces a la laguna de Raquel Si eres un monstruo la cosa pinta muy mal Podéis hacer algo Lo aceptamos, pero no tengo ni idea de dónde está Raquel Y nunca habéis visto un monstruo tan inmenso Hace el favor, tened cuidado Vale, vamos Eh sí, sin problemas Aceptamos todo, todo tipo de encargos Pero una vez Nos aclararemos un poco ¿Vale? Eh... Me voy a ir por aquí, por aquí El camino será este Ahí marca El mapa Chuchu ¿Dónde estabas? No Qué mal agurio No me digas que ibas Te lo he dicho mil veces No estamos listas para salir del campamento Pero yo Yo, yo Lo siento, Charla Ese tipo debéis de ser milicianos supervivientes ¿Cómo está Colonia 6? ¿Has olvidado Garlock? Espera, ¿de qué hablas? Vinimos de Colonia 9 ¿Colonia 9? Me has hablado de unos monstruos Estos son Rain y Shulk Ah, no sois de Colonia 6 Gracias por ayudar a Juju Soy su hermana Charla Les dije que podían descansar aquí ¿Ah, sí? Bueno, está bien Seguro que es justo ¿Habas hablado de Colonia 6? En realidad, nos dirigimos allí Colonia 6 era Nuestro hogar Los Necon la han ocupado Bastaría más de 10 dentro Seguidme Campo de refugiados Nuevo marcador Aquí hay cosillas, ¿eh? Una conversación Nada ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es muy chévere, eso es un Pama ¿Por qué amigos insisten en orar con Pama? Pama gusta estar solo Amigos marchan Vale, vale Sempatío Esto nos dará una misión Refugiada Comerciante Mercader Guardiana Guardiana Ejida Tenemos una para Reyn Artillero de aire No es para nosotros Pica militar Es mejor Bueno, sí Ataque automático máximo 220 Mínimo 95 Pero da más defensa a la guardiana elegida ¿Veis? Diadema de Reynas No ayuda mucho Corza de Reynas Bueno, el equipo está Con el lete este Nos da un poquito más de Pero también nos quita ¿Veis? Guantes agrestes Eh Ah, vale Esa es la posición para una Una gema Guantes campero Sí que son mejores Que los que tenemos La tenemos los brazos de letes Reynas Y esto está Bastante mejor Vamos a comprar Dos para dos Vamos a no llegar Vamos a ver Si hay más cosas De esto Las botas de aventura Por ejemplo También Las botas de infantería 3600 No sería muy bien Carga de trono Un montón de cosas Hasta el próximo Bueno, vamos a equipar Al menos a Shulk Con las cosas Con las cosas Que hemos comprado Y el mono era Era Pan, pan, pan Las Reynas Hacemos guantes de montaraz 12-14 Uy Que bajona Montaraz es lo mejor que tiene ahora ¿Cuántas contadas también? No, tenemos Las Reynas Pero hay que venderlo que no nos sirve Ya Bueno Ah, por delante Hay que nos desecharla Nuestro hogar es Colonia 6 Fue atacado por los Mekon ¿Vais a escuchar lo que os tengo a decir? Claro Habíamos resistido a los Mekon Hace un año En la batalla del Valle de la Espada Y nos confiamos La milicia de Colonia 6 No había los Mekon venir Pero cuando sonó la sirena Un ejército había oscurecido el cielo Deberaron a nuestra gente Y quemaron nuestras casas Juju y yo evacuamos a niños y a ancianos No sé qué pasó después En Colonia 9 pasó lo mismo ¿También ha atacado en vuestra gorla? Sí Me alegro de que consiguierais El evacuado a tantos Se lo debemos todo a Otaron Nuestro coronel A él y a Gadot ¿Quién es Gadot? Ahora sería mi marido Si no hubiera pasado esto ¡Animaos, pareja! No perdamos la esperanza Gadot y el resto de soldados Siguen vivos Siguen luchando Los presiento ¿Eh? Vais a Colonia 6, ¿verdad? Tú lo has dicho Queremos venganza Y también os recuperaremos Vuestra colonia ¿Ya estás fanforroneando otra vez? Si alguien puede Sois vosotros Podría Podría ir con vosotros a la colonia La gente lo necesita aquí ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Pillaos oído Los Mecon atacaron Colonia 9 Eso quiere decir Que muchos Mecon Habrán abandonado Colonia 6 Aunque eso fuera así De hecho especialmente Si es así No podemos dejar en peligro El campamento ¿Y no te importa nada La gente de la colonia? ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Tantos temes a los Mecon? Uh, visión Se los comen a los dos Oye, chaval Reyn Deberíais entender Cómo se siente Charla Ojo lo que dice Si es más considerada Iré a hacer la cena Igual ha sido demasiado duro Shulk ¿Rey, me recuerdas a Gadol Cuando te enfadas? ¿Ah, sí? Gadol se ha hecho cargo De nosotros Desde que éramos chiquillos Era como mi hermano mayor Aunque para Juju Era que un padre Lleva una chaval Como acabas de hacer tú No sé si estoy listo Para ser el padre de nadie ¿Te ha vuelto a pasar? Sí ¿Ha tenido otra visión? ¿O no? ¡Juju! Se pira con el todoterreno Me va a liar Siempre hay uno que lo haría No está el todoterreno Va a Colonia 6 por su cuenta ¿Será tonto? Hay que darse prisa Va a pasar algo malo ¿Qué has visto? Un gran valle Todo está sumido en las llamas Hay una sombra negra Mata a Juju ¿Es el Mikong con la cara de metal? Sí ¿Y dónde pasa? Cerca de Colonia 6 No estoy seguro Creo que sí Vamos a por ahí Shulk Esperad un momento ¿De qué estáis hablando? Sé que no me vas a creer Pero Shulk ve el futuro ¿El futuro? Imposible Eso pensaba yo Todavía no me lo explico Pero mi visión se cumplirá Si no hacemos algo ¿Yo está en peligro? ¿Puedes creértelo o no? Yo no estaría aquí Si no fuera por las visiones De acuerdo No sé si creerás Pero no pierdo nada Sí, sí, algo Charla, tú ¿Qué? No, nada ¿Qué hacéis? Vamos a buscar a Juju Ahora si va a que Gadol Contigo, es mejor no discutir Que soy el sustituto de Gadol Ese monstruo también mata Charla Lo he visto Pero no puedo impedirle que venga No sé cómo protegerla Pero yo tengo que hacerlo Cambiaré el futuro Venga Shulk, tú puedes Vale, si estás Charla en el equipo Los refuerzos son efectos Que dan ventaja al combate Las debilidades son efectos negativos Que producen estados anormales Refuerza tus salidas Para que tengan ventaja Y procura que no sufran Debilidades durante mucho tiempo La carga calculativa de Charla Puede anular y prevenir debilidades Vale Tiempo de refuerzo de debilidades Escofísico Inmunidad al daño Coma y desangrado Un montón de cosas Es tremendo Este hombre anda mal ¿Qué le pasa? Refugiado Quiero comprar 6 más o menos en algún sitio Pero está todo plagado de Mekong No podéis librarnos de ellos Bueno, si me das experiencia Por algo que tengo que hacer Hasta con la misión Pues vamos el camino a Colonia 6 A ver que nos encontramos Si vamos Antes que Alcanzamos a Yuyu antes que llegue allí Aunque evidentemente Vamos a tener que enfrentarnos A ese enemigo Que tiene la visión Y a ver quién sale vivo de ese Eso veo que brilla ahí Ah, las cripturas estéricas Esas Que dirección ¿Ese es un UMA, no? Están tiradas por aquí Por el Charla ¿Por dónde ha ido Yuyu? Hay varios caminos Pero el todo terreno Habrá cogido el puente de Raguel Hay una misión El puente de Raguel, ¿no? ¿El puente de Raguel? No está lejos Es un puente antiguo El tiempo en que se fundó Colonia 9 Vale, dirijámonos allí Buena idea Char va a quedar atrás De los monstruos nos encargamos Shulk y yo ¿Qué? ¿No crees que pueda valiarme Por la batalla? Tengo experiencia como sanadora Si os lleve Puedo curar a su conéter Genial Se puede salir mal parado No se le hace mucha duda Bueno Si no oscura Bien ¿Qué es eso? Este chaval Todo terreno No lo lleva bien Venga ya ¿Quién ahora ha puesto esta barrera? Me quedo sin suspensión delantera Me voy a tocar ir andando Son todos unos cobardes Ya les enseñaré yo ¿Qué cobarde chaval? Si esta tiraba antes Con dos monstruos Ahí que no hacía nada Esto no No tiene sentido Obelisco de Camos Es que no, no lo entiendo Como Al personaje va de pro De Hostia El puente está Está lejos ¿Eh? El tiene sin el Spring Shulk Está muy lejos No entiendo Como pueden hacer Un personaje Que ha estado Asustado Hace un momento Estos se me ven Me atacan Sí Sí Cierto es Oh 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 Van fuerte Van fuertes Van fuertes Van fuertes Van fuertes vamos allá tormenta vamos a evitarlo un poco, tampoco vamos a ir comiendo todos los bichos que nos veamos porque si no se nos hace eterno el camino pensaba que iba a estar más cerca a colonia 6 todo está inmenso será el mecan? será oh, es el mecan me he equivocado aquí, eh metiéndolo en medio leñazo oh estaba con ellos tío no 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 vamos chicos hostia hostia que viene que viene que viene que viene hostia he caído el golpe bueno volvemos otra vez aquí con los Mekong, a ver si conseguimos adentrarnos para ir a colonia 6. Aquí está este nivel 15, Mekong 32, que este va a ser el que va a dar chivatazo, me parece, al resto donde estamos. Voy a intentar eliminarlos de uno en uno, pero no se juntan todos. Es que ya al final hay más, y este ya me está dando guerra. Hay que imaginarlo. Ahí hay uno, ese azul también, y este... Vamos a por este. Un lado. Un 42 este. Bien. Vale, este listo. Ya nos lo saltamos si podemos. Aquí viene lo difícil. Aquí hay un montón. No sé si por abajo podemos ir. ¿Tendríamos que mirarlo? Quizás por aquí abajo. Bueno, es que el camino está por arriba. No, no, por abajo no hay manera. Charla, te quedas atrás. Pues... Vamos por arriba, a ver si conseguimos pasar esta barrera. Son tres lo que hay, eh. Hay un 64 este es chingo. Lo malo es que no puedo huir de ellos. Tengo que enfrentarme si o si. Tengo que enfrentarme si o si. Un monado. Venga, levantaros. Espera que sea esto, tío Ya, ya voy a parar uno O echarla 69 Tampoco ha habido que echarla Es que es imposible, tío ¿Cuántos hay ahí? 5 A por mí Llega de usar monado, o sea que me va a matar Viene, eh, viene Vienen todos, me los llevo a todos Rain, ¿dónde estás tú? Buah, me los llevo Me los llevo Vale, he venido este solo Si solo viene este No, viene el resto, viene ahí con una ansia de De matar, que Puede llegar al puente, eh Puente rager Se han echado atrás Bueno, no es la manera mejor de pasar Aquí está el El todoterreno No es la mejor manera de pasar, la verdad Echarla, mira Es el todoterreno de Yuyu ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La visión que tenía Shulk ¿Qué pasa? Es Yuyu Shulk, ¿está bien? ¡Habla! He visto un mechón Se ha llevado a Yuyu ¿Cuándo? No lo sé, pero no tenemos mucho tiempo Dijiste que ocurría algo En un gran valle, ¿verdad? Eso es Hay un lugar así, aquí cerca Está en dirección a Colonia 6 Seguro que Yuyu ha tomado ese camino ¿Estás segura? ¿No hay otros valles? No es que yo sepa Shulk En marcha Yuyu tiene que estar ahí Bueno, pues nos hemos escapado de esos mechón Que nos estaban atacando allí Y continuamos Tacho de día Ciro en la Cantarina Wow, ¿qué es aquello? Interesante, ¿no? Es enorme esto Nivel 78 Valencia y del cañón Madre mía ¿No subió a nivel? No sé si vamos a subir a nivel Justo al cruzar el puente Grosella ácida Hay una compensación aquí Un recuerdo ¿De quién? A ver Una por esa conversación Cursos enemigos Singultán, Glotón 77 Madre mía ¿Y qué? ¿Qué me marca? Ah, me marca aquí arriba Marca aquí arriba Y aquí hay algo Ah, una misión Será ¿No? Nos estamos desviando demasiado Somen con Adiós ¿Este es el sitio? Sí Sí, al final del camino Hay una senda Hacia la colonia 6 Pero no hay rastro Pero no hay rastro de Yu 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 Según mi visión Tendría que estar por aquí Yu 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 habrá seguido el camino Y espero que aún no le haya pasado nada Pero se lo había pillado Puede haber ido por ahí Esta zona no es segura Y uno saldría del camino Si pudiera evitarlo Vale Seguiremos buscando por el camino Rain tiene la manía Se ha estado haciendo Rato con lo del brazo Rato del hombro Es curioso, ¿no? Toda conversación Está haciendo lo mismo Conversa picante Calzada de Mangel 14 de Mekong Buah No, que no nos vamos a librar, ¿no? Vamos a intentar evitarlos Cuando tenemos suficiente nivel Vamos a por ellos Pero de momento hay que evitarlos Buah, es imposible Es imposible ¿Cuántos hay? Ahí hay 5, 6 7 Si este se va para la izquierda Podemos pasar Pero si no Hay que pelear con ellos Y no van a hacer trizas No van a hacer trizas buenas Porque aquellos dos grandes Son bastante puñeteros Vamos a ver Hacemos suerte Hay más No sé qué hacen de poner aquí Pero esto ¿Habrá alguien que lo haya hecho? ¿No? No sé No sé Pues supongo que sí Que alguien ha llegado Con un pedazo de nivel aquí Pero Ostras Voy a cruzar el puentecillo Los enemigos tienen un nivel Más o menos Normal Me equivocáis, por allí Un animal cruzando el puente Así que es largo esto Ahí están las tres gusapolillas De pequeños renillos Siempre estábamos jugando con ellas Ahí está la marca Ojo Aguanta, ya llego Está la visión de Shulk Espera, Sharla Venga, Shulk No vas a dejar que pase, ¿verdad? Ahí está Aparece un símbolo nuevo en monado ¿Puedo salvarla? Claro que puedes Qué guapo Shulk Estos no pueden brotar del suelo en cualquier momento Forza, forza, forza Cuidado en mi orden Rey, me cubres Claro, no te preocupes Uli Sabemos todos los movimientos que voy a hacer Increíble No sé qué va a hacer eso No sé yo Es el poder de monado Así es Miraduz que nos envuelve Es también de monado Sharla ¡Vamos! ¡Olé! Espero que no me gane Es una nueva arte Shulk Velocidad Mirad el 18 No lo hacemos nada Va a costar esto No, no, no Madre mía Vamos a quitar casi nada Va a dormir Por Sharla Se ha cargado a Sharla De hecho el Skull se la ha cargado igual Muy bien No lo podemos recuperar No lo puedo recuperar Pues nada, caemos Me ha costado un montón los enemigos Mon aroma Un montón Ah vale, estaba subiendo cosas que no tiene equipadas De lujo Ahora salió ¡Ah! 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 Y si hace esto, lo hago y me mata. Pues que mejor, ¿no? No, por los tentáculos primero. No, por los tentáculos primero. ¿Qué te gusta? Dice, dos dos dos. ¿Qué te gusta de la ruta? No, por los putancos. Kirchete de la ruta. Y si, lo llevamos a más de Pulido. ¿Qué es? Vamos allá Vamos a sacar los tentáculos primero Quita, eh, quita mucho Colado porque no me sale Pero, ¿nos rompo el espectáculo vuelve a salir? Vale, vamos a poner Esta es velocidad Ha quedado especial Bueno, el 137 está bien Nos lo ganamos Es un paso Lo hemos acabado con él ¿Qué hace? Vuelve aquí Estoy arriba, vamos a por ahí Vamos Esta luz Vale Hostia, vuelve otra vez a tener toda la vida Bueno, no hay otro objetivo Solo está el cuerpo Ah, me ha pillado Me ha pillado No me quita nada Otra vez Qué raro, ¿no? Qué raro Ahí tenemos el ataque Vale Menos que la otra vez Vale Cogí a Rey Misión Para mí Está muy cabreado Ya como nada Ahí está No tengo que ir bien, te lo ha dejado Ya está Está feino Rey Cogí Menos mal que estás bien Parece que hemos cambiado el futuro ¿Qué pasa? Nada Nada Solo que Eso no podía ser el mercado de mi visión Es verdad Creo que tenía la cara Ahora Ahora vemos que ha empezado más de lo previsto Shulk No Algo no va bien No 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 es este Pese Que sea Un monstruo terrible Pero Mírate Mírate Eres más que un miserable crío Hostia, que nos toca pelear 1025, se les ha ido, ¿no? Ah, no lo hago a daño Se lo acarra, ¿no? Tras de ti Eres un Es que no funciona monado Son para corte tienen K Pero Con la vela, ¿qué va a hacer? Como que antes Tú tienes que excluirse al Renacuajo Dar vueltas sin parar Ese poder de monado No importa, solo eres carne y hueso Y no por mucho tiempo Detrás de ti Chul, yo me encargo de estos Voy a por ahí Esa de charla Rebota Medio de un rato Pero ya me he cansado Es hora de acabar con vosotros Chul, cuidado Vale, se me ha acabado el tiempo He estudiado de suerte, chiquitín No eres tanta suerte La próxima vez No me voy a quedar reponer mocoso Si queréis recuperarlo Tendréis que venir a colonia 6 Pero daos prisa Tengo algo de hambre Te arrepentirás Uy, hace papilla Tendréis que ir a la locura Tendréis que ir a la locura Gadol Se lo hace un año de la batalla del Valle de la Espada ¿Cómo? ¿Cómo han aumentado tanto el número? Son demasiadas hasta para ti, Gadol Othoron Saladora Charla, nuevas órdenes Juju y tú, preparad las naves de evacuación Os encargaréis de todo Pero, entended que las naves tienen una capacidad limitada Nosotros protegeremos a los que se queden en el Colonia 6 No me pasará nada Combatería mejor si que estás a salvo Promete Charla Promete que te reunirás con nosotros ¿Yo? Sal de aquí con vida Sí Te lo prometo No te preocupes Gadol Lo has prometido Hasta que volvamos a vernos Protegeré a los demás No Ya lo hago yo Charla Los protejo yo En mi estómago ¿Dónde estás? Eh, estás bien La prendisa durmiente ha despertado Me sentíos preocupados ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué? ¿Cuánto he estado inconsciente? Unos cuatro horas Tengo que irme Espera ¿Tiempo deseamos contigo? Quieres asaltar su base, ¿no? Cuenta con nosotros ¿Sí? La verdad es que íbamos a irnos sin ti Pero a mí me suelen machacar bastante Y no nos conocemos a nadie que cure con Eter Gracias a los dos Gracias a los dos Gracias a los dos Lo siento Lo siento Me he dejado llevar Colonia 6 está pasando el valle Donde se llevaron a Yu 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 Es por aquí Vamos a irnos Enmarca hay una eliminación Refugiada La gente está harta del campamento Me encantaría preparar una buena comida Y levantarles el ánimo Si tuviera algo que cocinar Vosotros podéis buscarme algo de ingredientes Dos ancas de anfibatra Y dos huevos fecundados Muchas gracias Vale Hemos vuelto a nuestro campamento Ahora tenemos que volver a salir al exterior Voy a ir hacia Colonia 6 Vamos a probar con nuestros enemigos Vale Y B3 No termina, no de la vez Bien El refugiado Me he ido a pedirles otro favor Hace un tiempo tuve que ir a la platea celestia Hacer un recado Cuando llegué allí me topé con un monstruo Campando a sus anchas Como os podéis imaginar Mis planes se fueron al garete No me gusta nada pedir favores Pero podréis que ocuparos de él Lo aceptamos Vale Aceptamos todas las misiones Y ya Y iremos limpiando M13 Vamos a buscar enemigos sobre 15 Mira por ejemplo estos Miremos peleantes Con ellos Dios que podamos Subir de nivel Vale Dale, 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 dale Joder Joder Oh, le voy a ser pesada la B Vale Vamos a ver Artes Nivel 475 No tenemos nada con Shulk Con Rey 554 Espiral de Guerra Y con Shadla 931 Carra de Trueno Combo de dos golpes Críticos contra el enemigo Volador Ser calma Y eso que nos queda Bastante Viene 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 Nos Asteel Hostia Viene Grande Viene 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 el grande, ¿dónde está el grande? ¿se ha pirado? ¿el grande está por aquí? ha desaparecido ¿no vas a oír otra vez los Domecon? quizás no, si ha desaparecido el enemigo digamos su jefe de ahí no tendría que estar en el puente pero no te sé a ver pues sí, sí que están están ahí vaya vaya chusta dale noticia ola, vienen todos los del fondo, tío pero esto que es voy a pasar de ellos si, claro esto lo deberían hechado otra vez haber pasado de ellos cuando llegue al puente se va bien ya se han olvidado de bien es que pueden ser muy cancinos ¿eh? es que pueden ser muy cancinos Se salen en el 78 Este trozo se va a hacer bastante pesado Unos dedos antes Esta ese ahí, que es el que no me veía Espera que avanzara Y el 13 El 17 Ese es el que me rompe No me rompe porque hay un montón Y siendo un montón no hay manera de abarcar con tantos Hay dos grandes de 17 Le gustan los de 13 y luego están los voladores 4 y 16 Claro Esos tres personajes de 17 Que no compensa A un mecón Que lo vamos a pasar mal en colonia 6 Pues quizás si lo vamos a pasar mal No se Espero que no Si no Si no tendré que subir de nivel bastante a los A los personajes Neuroacqua Sí, 17, 18 Parece que estoy yendo a un sitio donde no debo llegar Voy a correr automática Y corre en dirección Dice que si no No me agredesada de nivel No me agredesada de nivel No me agredesada de nivel Eso es colonia 6. Parece una fortaleza. La gente vivía ahí dentro. Ha cambiado tanto. Y solo ha pasado un mes. Encontraremos a Yu 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 y desgozaremos a Lus Mekon. Espera. No podemos entrar alegremente. Podríamos entrar por la mina. Hay un agrandecimiento de los detes bajo la colonia. Los primeros pobladores se asentaron sobre la mina. Así nació la colonia. La mina es una red de túneles mucho más complejos que las calles. No podía explorarlos ni en un mes. Entonces, es el mejor camino para pasar desapercibidos. Lo vais pillando. Genial. ¿Y cómo entramos? Por la serie de desagüe. Estoy aquí al lado. Encrucijada. A ver. A ver. 703. Es que recalabra. Alta de 0. Odea. Dejamos el ascensor. A ver. Es que recalabra. Alta de 0. Camino tortuoso. Camino tortuoso. A ver. Enemigos bien, eh. Osea, nivel 17. Forma y amarilla. Bueno, pues estos sí que vamos a tener que emplear. Si o si. Queso. A ver. Duran demasiado. Pero no, nada malo. Vale, que... Esto sigue vivo. Veo con tu experiencia. Torecorno Eterno. 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 a un mercader de lujo, barrera firme no sabemos lo que le aumentamos con con rain, barrera firme 40 más 122 pica militar mínimo 75, 40 130 y 138 95 y 220 voy a cojar pica militar qué pasa, ahora no tengo dinero no te creo no te creo esto no es escamadora no te creo no te veo no te creo no te creo no te creo no te creo en la ropa para la pena esto va Versa asesino Demos uno Versa picante Vale Vamos a comprar ahora si He hecho la picabilidad No aumenta artillero de aire Defensa física Más 5 El crítico también Más 2% Pero no aumenta El ataque mínimo Y el ataque automático máximo Disminuye En cambio Fusil de sigilo aumenta bastante 8 más 8 El 5 más 110 Vamos con la ropa Diadema grandiosa Voy a llevar los 3 Vale 7 y 14 7 y 14 Puedes colocarle una gema También En castellación La diferencia son 80 La diferencia física etérica ¿Sabes que le voy a poner una gema? Lo voy a hacer con la grandiosa Tengo dinero Vamos a ver si con esto es suficiente Primer equipo Y el mono Diadema 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 Bueno, me estoy que más 127 Debo vender cosas de estas Debo vender cosas de estas De máximo 120 He hecho este ¿No? Vale Y charla Y charla Y el mono Bueno, lo voy a dejar aquí Editando En este capítulo Los personajes Aumentando Su equipamiento Y en el siguiente Continuamos Esta entrada Colonia 6 Espero que os haya gustado este video Y ya sabéis darle like Suscribiros Hasta el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!